Vamos a bailar sabrosa señores, venga ese beso, ya nos vamos, manda tu saludo, Charlie TV, venga la cumbia, ya nos vamos, ya nos vamos, Dios me los bendiga, cuídense mucho, con altas y bajas, ámense, venga la cumbia, para las pequeñas piñas, y cuando toques una cumbia, tócala con amor. Dijan lo que digan, te juzguen como te juzguen, que por sí a la banda nada de embona, venga la cumbia, venga la cumbia, para las bandas de calle son dinero TV, para las famosas codiciadas, y ya con nosotros, venga ese beso, los niños de la calle de la imperea, cumbia. La tropa camotera, San Andrés Aguitalpa, Saucla Puebla, La Rosa, venga los famosos niños, huepa locos, y ya con nosotros, venga las famosas codiciadas, ya lo ve, con una banda, Majatita, ya presente, Mapes Luis, ya presente, venga la banda, Ándale Marquitos, su organización, va a arroscar 99, toda la banda de Torruca, todos los chicos de Zamora, el chamaco 58, venga como dice, dame en perea. Ay, son Andrés y yo, ya no se acompaña la hermosa Josh, todo el ritmo es fascinación, como dice, venga ese beso, Gustavo Pérez, todos los chamacos malandrines, chamaco, 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 chamaco malandrines, El famoso abubulucu, el guti huepa, la banda de Crescana, y, como se llama, los niños, venga sabroso, impugnando. Si yo, me muero de ser, yendo se acompaña el famoso esposo, con la famosa tropa, con que eres mi ruso, chino, ande de la niña, y, como se llama, los famosos primos locos, Y, como se llama, los famosos primos locos, todos los primos locos, muy locos, y a donde se aporta los nuevos, y, escucha. Los niños, de la calle, de la cumbia sabrosa, para Martín Delinque Camacho, mis amigos, los niños, los niños de la calle, de la calle, de la calle, Pero como dice, para la famosa banda burra, niñas solitarias, para el famoso Oscar, el Vita N, y, como nosotros, El Grupo La Cumbia, y el que suena, mamá no, guión, dirección general, Memo López. ¡Ay, güey! El famoso Nos Verdeyes, San Los Arigüeyas, del país de ese taxi, de los apretados de Jorge, y, como nosotros, para el famoso Alex Palderito, SPM, SMP, y, escucha. Y, como le gusta la banda, uno con la cha, uno con la cha. ¡Juro, toda la cha, todos los chamacos, malandrines! ¡Y, oh! ¡Ándale, Martita! ¡Ándale, Martita, Nije Camacho! ¡Juro, moro, 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 moro! ¡Y, oh! ¡De dónde? ¡De la calle! ¡De la calle! ¡Para la banda de sonido, cumbia menos! ¡Si yo! ¡Andale, Martita, Nije Camacho! ¡Y, oh! ¡Todos los chamacos, cumbia menos! ¡Dónde la banda de Huacatá! ¡Toda la perra vida! ¡Ontona que suena, mamá no! ¡Guau! ¡Robar, no necesitar, también por un par, si lo describí! ¡Ándale, Julio Mix! ¡Ven cómo le gusta! ¡Puro, donachá! ¡Puro, donachá! ¡Puro, donachá! ¡De la calle! ¡Ándale, dice! ¡Venga, sabre, son! ¡Dos niños! ¡De dónde? ¡De la calle! ¡Ya nos vamos, gracias! ¡De la calle! ¡Carnita, Nije Camacho, y no me los bendiga! ¡Venga! ¡Vámonos, dice! ¡Pobres! ¡Pobres los niños de la calle! ¡El famoso barco y perea! ¡El grupo La Cumbia! ¡Y el que suena, mamá no! ¡De la calle! ¡De la calle! Dirección General ¡Vámonos, López! ¡Ay, güey! ¡Vámonos, López! ¡Y a los vamos, gracias! ¡Vámonos, López! ¡Vámonos, como dice! ¡Vámonos, famosos, premios locos GFM! ¡Con la mano de los reyes! ¡Y a con nosotros! ¡Para princesitas ocho dos uno! ¡Marita, bendita! ¡Para los malditos sin pie de soñito! ¡Big Sex! ¡Y a con nosotros! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, señores! ¡Gracias de verdad! Esto fue El sabor de los huevos Princesitas 821 La banda de Toluca Gracias Libres Puebla, gracias Vamos y caballeros Hemos llegado al final Gracias